¿Cuál fue el resultado? A mí me parece que le faltó un poquito más de presencia en el área. Roldán no tuvo una buena tarde. Cuando quisiste cambiar, Doveta se lesionó rápido y te quedaste sin 9 de golpe. Sí, bueno, no soy de poner, inventar puestos. Al entrar Cristian, que va por afuera, traté de armar con tres volantes internos y dos extremos por afuera y Román bien de punta, que por ahí no lo siente. Pero bueno, era lo que tenía para armar en ese momento. Creí que era lo conveniente. Igual, es un poco lo que vos decís, nos quedamos sin presencia en el área, pero tuvimos llegadas claras y bueno, no pudimos convertir en una buena tarde de Facundo Musso. Y con algunas que, recuerdo, Borussia, dos de frente a largo que le elevó el remate. Dos jugadas que eran medio gol. Sí, y sobre todo lo que vos marcás y sobre todo en el primer tiempo donde hasta el gol de ellos habíamos sido muy superior y también generando situaciones. Pero bueno, se perdió otra vez en esta cancha. Si no ganan, pierden. El tema es cómo encontrar el balance. ¿Algún empate podía sumar, digamos, el equipo? Sí, bueno, el equipo dejó todo en el segundo tiempo para buscar el empate. Yo en el entretiempo dije que estaba tranquilo porque habíamos sido superiores y manteníamos el ritmo. Bueno, iba a llegar, no llegó. Y bueno, a trabajar mañana y el viernes para preparar el partido más fuerte, no queda otro. ¿Qué pasó con los lechenados? Que eso también preocupa, digamos. Y Doveta tuvo un, creo que un desgarro porque le duele bastante. Y bueno, y Coco no, un simple calambre ahí en el gemelo que ya viene cargado nada más. Pero bueno, a seguir. Vamos a ver si se pueden recuperar. Roberto no creo, pero Coco creo que para el domingo va a estar. ¿Eso solo? Eso solo por lo que vi ahora rápido a Cristian. La verdad no sé de otra cosa. Bien, bueno. Un torneo muy parejo. Siendo muy parejo el torneo de la liga. Sí, desde que empezó hasta que termina. Esto se va a definir en las últimas fechas. Perdieron todos los de arriba. Esportivo perdió con campaña. No pudo ganar al más fuerte, que empató. Montedioca también empató, que eran los que venían arriba. Solo ganó defensores, que arrimó. Bueno, eso nos deja un poco tranquilos, pero nosotros estas situaciones las tenemos que aprovechar. Hoy, sumando de a tres, hubiésemos quedado punteros y ya alejándose de los que pelean hasta el cuarto lugar, que es el objetivo de varios clubes. Y bueno, tenemos que seguir trabajando y tratar de estos tres puntos que perdimos hoy y ir a buscarlo el domingo. ¿En un partido difícil en la cancha de Alma Fuerte? Difícil, pero siempre decimos lo mismo. Nunca sabes cuándo se va a complicar un partido o cuándo se va a simplificar. Obviamente Alma Fuerte se armó para pelear el torneo y sabemos de su jerarquía. Pero bueno, vamos a ir, vamos a estar preparados para traernos los tres puntos, que es la idea como cuando salimos a jugar en todos lados.